Esto que dice suena, si usted ya lo conoce, guitarra, guitarra, guitarra Se llama como puede ser, dice Toda la patosa, toda la patativa Toda la patosa, toda la patativa Y dice, como puede ser Vamos a bailar, y vamos a rozar Vamos a ver que se va a subir Vamos a ver que se va a subir Mira que bonito, mira que bonito Para mí se va mucho, dice nada, es bastante bella Venida a vos, así me agoté Para mí se va a subir Vamos a ver que se va a subir En un momento, 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 en un momento. y 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